Bueno chiquillos ya estamos acá en la Laguna Verde como pueden ver estamos con nuestro amigo Ivo de Czech Republic y nuestra amiga Lorenyx ¿Cómo estás Lorenita? Bien, siempre en Czech Republic Nuestro amigo Lorenyx Te noto complicada Nosotros no aprovechamos lo que tenemos acá A valorar lo nuestro Si, a valorar lo nuestro, lo de Chile Ahí hay un gran ejemplo de Ivo que viene desde muy lejos a ver esto Ah, I love you Si Así que el mejor guía, Roberto Es Tiktok El Instagram es tucopiapot Y el Tiktok es tupañapotail Y el mejor guía, chicos de detalle El mejor guía, el mejor guía El mejor guía El más bacán El más bacán Chilo dice la Lorena Tiene que ser Chilillo No hay que agradecerlo Miren que hay que agradecerlo Miren que hay que agradecerlo Un poco que hay mucho beis 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 Así es Esto mi amiga viene de Láctea, Valdivia Si lo imagínense Oriunda es Chillán La Tierra de la Longaniza Si Eso Pero vengan Vamos a pedirme Vengan acá con mi amigo Roberto Maravilloso todo Ya chiquillos Un día a todos Ya lo saben Si quieren disfrutar de esta hermosa terma Con este hermoso lugar Tienen que puro venir Contacten a Turcopiapu O a los amigos de Chiletrip Nos vemos en el próximo viaje Chao